¿Sabías que Jesús conoció a varios discípulos como a otros personajes en su infancia? Según lo narran los evangelios apócrifos, acompáñame a conocer este tomo 2 de los relatos de la infancia de Jesús. Y déjate llevar por algo más interesante. En este primer relato, los evangelios apócrifos nos describen que cuando Jesús tenía 3 años de edad, había en aquel país una mujer cuyo hijo llamado Judas estaba poseído por el demonio. Y cada vez que éste lo asaltaba, Judas mordía a cuantos se acercaban a él, y si no encontraba a nadie a su alcance, se mordía las manos y los demás miembros de su cuerpo. Cuando la madre de este desventurado supo que Jesús había curado muchos enfermos, llevó su hijo a María. Pero en aquel momento Jesús no estaba en casa, por haber salido con sus hermanos a jugar con los otros niños. Y así que estuvieron en la calle, se sentaron todos y Jesús con ellos. Judas el poseído sobrevino y se sentó a la derecha de nuestro Señor. Su obsesión lo invadió de nuevo y quiso morder a Jesús. No pudo, pero lo golpeó en el costado derecho. Jesús se puso a llorar y en el mismo instante y ante los ojos de varios testigos, el demonio que obsesionaba a Judas lo abandonó bajo la forma de un perro rabioso. Y aquel muchacho que pegó a Jesús y de quien salió el demonio, era el discípulo llamado Judas Iscariote, el que entregó a nuestro Señor a los tormentos de los judíos. Y el costado en que Judas lo golpeó, fue el mismo que los judíos lo atravesaron con una lanza. En el siguiente relato también podemos conocer un encuentro de la infancia de Jesús con uno de sus próximos discípulos. El relato nos describe que había una mujer que tenía dos hijos gemelos. Ambos contrajeron una enfermedad. Uno había muerto y el otro agonizaba. Y la madre tomó al último llorando y lo llevó a Nuestra Señora Santa María quien dijo, Oh María mi Señora, ven en mi ayuda y socórreme. Yo tenía dos hijos gemelos y ahora solo me queda uno. Y el otro estaba a punto de morir. A la vista de aquel ardiente llanto, Santa María tuvo piedad de ella y le dijo, Deposita a tu hijo sobre el lecho del mío y cúbrelo con los vestidos de éste. Y ella lo depositó sobre el lecho en el que estaba Cristo. El niño tenía ya los ojos cerrados como para abandonar la vida. Mas cuando el olor de los efluvios que emanaban de los vestidos de Cristo hubo llegado al pequeñuelo, éste aspiró un espíritu de vida nueva. Abrió los ojos y quedó curado. Y el niño curado de aquel modo era el que el Evangelio llama Tomás, apodado Didimo por los demás apóstoles. El próximo relato nos narra que varias personas transportaban a un niño de 15 años llamado Simón. Este niño había ido con otros a la montaña para recoger leña. Y en la montaña encontró un nido de gorriones y extendió la mano para coger los huevos. Y una serpiente venenosa que se encontraba en el nido lo mordió. Y pidió socorro. Y cuando sus compañeros llegaron lo vieron yacente en la tierra como un muerto. Y sus padres lo llevaban para conducirlo a Jerusalén a que lo viese un médico. Al pasar frente al grupo de niños con los que jugaba Jesús. Los padres de Simón lloraban porque el niño andaba muy mal de su mordedura y tenía el brazo inflamado y tumefacto. Cuando llegaron cerca de Jesús éste les preguntó, ¿Por qué lloran? Y ellos respondieron, A causa de éste, nuestro hijo que habiendo ido a buscar nidos de gorriones fue mordido por una serpiente. Y Jesús dijo a todos, Vengan conmigo a matar a la serpiente. Cuando llegaron cerca del nido, Jesús preguntó a los padres, ¿Es aquí donde se encuentra la serpiente? Y ellos respondieron que sí. Entonces Jesús llamó a la serpiente que salió sin retardo y se humilló ante él. Éste le dijo, Ve a chupar el veneno que has inyectado ese niño. Y la serpiente se arrastró hasta éste y le chupó todo su veneno. Y Jesús la maldijo y la serpiente reventó. Y puso su mano sobre el pequeño que aún viéndose curado empezó a llorar. Mas Jesús le dijo, No llores, que con el tiempo serás mi discípulo. Y este discípulo era el mismo de que habla el evangelio y que los apóstoles llamaron Simón el Celote, a causa de aquel nido de gorriones en el cual una serpiente lo había mordido. El siguiente relato nos narra que Jesús, María y José llegaron a una tierra desierta y oyeron decir que no era segura porque había en ella bandidos. Sin embargo, María y José se decidieron a atravesar aquel país durante la noche y mientras marchaban, advirtieron que al borde del camino comparecían dos bandidos apostados y destacados por sus compañeros, que dormían un poco más allá para guardar el camino. Estos dos bandidos que acababan de encontrarse llamaban Tito y Dumaco y el primero le dijo al segundo, Déjales el camino libre para que pasen y que nuestros compañeros no lo noten. Dumaco no consistió en ello, entonces Tito le dijo, Te dejaré mi parte de cuarenta dracmas si me complaces. Y le presentó su cinturón como garantía para decidirlo a callarse. Y cuando María vio la noble conducta de aquel bandido, hacia ellos le dijo, El Señor Dios te protegerá con su diestra y te concederá el perdón de tus pecados. Y Jesús tomó la palabra y dijo a María, Oh madre mía, dentro de treinta años los judíos me crucificarán en la ciudad de Jerusalén y conmigo crucificarán a estos dos bandidos, Tito a mi derecha y Dumaco a mi izquierda. Y en aquel día Tito me precederá en el paraíso. Esto es lo que nos narran los evangelios apócrifos acerca de la infancia de Jesús. Como pudimos ver, a ciertos personajes que con el tiempo formarían parte del círculo interno de Jesús. También te invito a conocer el tomo 1, no te lo puedes perder. Además, te dejo dos sugerencias. El nacimiento de Jesús. José condujo a ella a María y salió para ir en busca de una partera. Y mientras caminaba, observó en torno suyo que los elementos aparecían entorpecidos. Los vientos inmóviles habían suspendido su curso y los pájaros detenidos su vuelo. Contempló también rebaños que un pastor conducía, pero que no marchaban. Así en la hora del parto de la Virgen Santa, todas las cosas permanecían como fijadas en su actitud. Es a través de la Biblia cristiana que se conocieron las escrituras hebreas. Y esto debido a que el cristianismo se originó a partir del judaísmo. La decisión del judaísmo, que dio origen al cristianismo, se produjo debido al aparecimiento y predica de Jesús. Cuando Jesús y sus apóstoles predicaban, no existía la Biblia cristiana, pues ellos predicaban a partir de las escrituras hebreas. Mantenidas en rollos o escrituras que posteriormente serían conocidos como la Tanaj. En el siglo III, la Tanaj se tradujo al griego. Crea el idioma de las comunidades judías residentes en las ciudades griegas del Mediterráneo como Alejandría. A esta traducción se la denominó como la Septuaginta, pues eran 70 los estudiosos involucrados en su traducción. En esta Septuaginta fueron incluidos textos que por ser más recientes, no constaban en los originales en idioma hebreo. Estos adicionales serían conocidos más adelante como los deuterocanónicos. A partir del concilio de Nicea, los líderes cristianos empezaron a hacer una clasificación de libros para escoger los que serían incluidos en el canon definitivo. Recuerda suscribirte y compartir. Si tienes algún tema en especial que te gustaría que desarrolle, házmelo saber. Sígueme en Facebook, ahí subo contenido diariamente. Pero sobre todo, déjate llevar por algo más interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!